Buen día, las ocho menos cuarto de la mañana, aquí estamos con la Petit Comité, la grupeta, y nada, vamos a subir al Cabezador por una ruta diferente, por la Peñalome, y nada, por ahí es una ruta normal, por ahí se sube, y nada, vamos a hacer una ruta diferente, circular. Y nada, vamos a hacer un par de la misión, porque la verdad, nos interesa igual al Cabezador, vas a la escuela, porque querían que se llamaras a ella, y a él era un par de trabajos y al hoy, y los CEP estaban trabajando 16 horas a día. Una o dos casos, ella lo que se ha que alucinar y que le da casi más miedo, la ITU es el bróxen, y ya queda poco para la trepada venga vamos ese equipo venga saludos a raíz de 3 venga ven aquí bueno estamos llegando a la primera trepada que cruza por ahí por ahí abajo y salimos allá arriba es fácil aquí llevamos un poquito de cuidado la iglesia es que es todo uff que bueno correr un poco el aire uff gotes gotitas por secretario quiere salir a la tele en cuidado de coger esa que tosió montañero otro día aquí un gato con el virus nos ha faltado la chaquetilla nos quejamos de calor pero a ver si me ha pillado un resfriado en verano después de la primera trepada y tal vamos a hacer toda esta bajada hasta ahí abajo hasta ahí y luego volvemos a trepar bueno llegamos a la segunda trepada y la vamos a enseñar por aquí se mete por aquí entre los árboles y nada trepamos por ahí salimos a la derecha y ya se suaviza un poco la peña no me cuidado piedra no sé si se apreciará pero ahora ya es una pared ya una canal para arriba a tope siguiente paso salimos de la canal ahora nos metemos por aquí por aquí por ahí por ahí por ahí a la izquierda toda esa pedrera y un poco más arriba salimos al cogeado de la peña loma en la caseta de guardas detrás y nada a ver si paga un poco el viento nadie ha mirado el partero que te dijo me ha puchado a inyecciones como uno puede entrar así así jajajajaja para que eso pueda volar a aquí vamos no sé que no pero está empinado eh tenia yo una amiga enfermera ahí en el medimar ese la boca estaba tan pina una vez un tío con un subidón de villagra no se le bajaba jajajajaja el verga larga ese era el verga larga hemos salido de la canal ahí está venidor buscampana la gitana vernia detrás es el un poco el peñón de ifaix y arreglada el peñarroc y ahora ha puesto esta senda toda aquella cresta por ahí toda la cresta hasta el cabezo ya 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 se tiene la marita porque ya está la cara no lo raro es que no hay gente que está seguido ahí está ahí está esto se me sale un mesilario a ver la boca 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 a ver bueno casa por el set aquí vamos el team y vamos a hacer la bajada esa nueva que nunca hemos hecho y a ver por dónde salimos vamos aquí con el track siguiendo más o menos bueno ahora se ha salido un poco pero vamos siguiendo el track bueno ya hemos salido el Coy este y ahora pues esta bajada empinada la verdad que hay que llevar cuidado porque está está muy roto esto menos que es tela eh tela un caralla bueno aquí está el final de la bajada o sea como valoráis la ruta completa cosa parecida tope guay nivel que para qué le aconsejamos esta ruta nivel físico bueno nivel técnico medio alto y técnico medio alto porque la bajadita que el amigo Dioni ha hecho un amago de caída lo estaréis viendo aquí a la derecha en el vídeo lo pongo ahora que lo estaréis viendo alguien tiene que caerse para pagar las cervezas casi no claro y nada aquí el tío Antonio y el tío Rosé adiós adiós adiós